¿Cuántas son las camionetas y las escoltas con las que se mueve Daniel Briceño? No con ninguno, yo lo dije. Además es una de las promesas que hice en campaña y no es una promesa populista, la gente me ha dicho que yo soy muy populero, que eso no tiene ningún tipo de sentido porque eso en última no le va a ahorrar nada al Estado, falso. Cuando revisamos el gasto de la Unidad Nacional de Protección para los siguientes tres años proyectado en arriendo de solo camionetas, estamos hablando de casi 2.5 billones de pesos. 2.5 billones. Entonces uno se pregunta, ¿será que no tiene impacto? Entonces yo sé que lo mío es un granito de arena en medio de todo esto. Yo le dije a la gente en campaña, vea, hay dos cosas que yo no voy a hacer. Uno no va a aceptar una camioneta blindada que no necesite. Yo no necesito una camioneta blindada, a mí nadie me está amenazando, pero pues yo sé que a veces el ejercicio del cargo, la gente dice, no, yo soy concejal de Bogotá, entonces yo tengo que andar en una camioneta. Y segundo, yo respeto tanto a la policía, a los concejales nos dan dos policías. Cada vez que usted vea una camioneta con dos policías atrás es un concejal de Bogotá. Nos dan dos policías y yo respeto tanto a la policía que yo dije, yo no voy a tener dos policías que me acompañen a hacer mercado o que mientras estén en un restaurante o en una farra, entonces me estén esperando pues afuera. Porque vayan lunes, miércoles y viernes allá a Montserrat. No, eso no tiene ningún tipo de sentido. Yo le dije al comandante de la policía, yo le dije, yo no puedo tener, o sea, moralmente no puedo tener dos policías detrás mío cuando Bogotá tiene un déficit de 2.500 policías. ¿Usted cómo le explica a la gente que necesita un policía, que Bogotá hoy tiene un déficit de 2.500 policías y usted tiene dos policías detrás? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces yo se los entregaré a la metropolitana. No sé si los habrán usado o los habrán resignado, pero pues no los acepté. ¿Y en qué se mueve con Cigar? Yo me muevo, normalmente depende de la distancia. Uber, cojo mucho Uber, y en distancias muy largas, Transmilenio, porque pues el trancón en Bogotá. Entonces si voy al sur, Transmilenio, si voy muy al norte, Transmilenio. Pero pues aquí en las distancias, siempre te usa Quillo, Chapineros, Santa Fe, y eso siempre Uber. ¿Y qué fue lo que pasó con la Super Comercio, con Cielo Rosinque? No, yo lo que estoy haciendo es comenzar a decir como, venga, hay que comenzar a concientizarnos y a preguntarnos sobre si el hecho de tener un cargo te da derecho o no a tener un esquema tan robusto. Yo no digo que no tengan esquemas, pero es que el esquema de Cielo Rosinque es supremamente costoso, 113 millones de pesos al mes. Dos camionetas, cuatro escoltas, chélecos antibalas, y esos 113 millones básicos, porque puede que ella viaje por fuera de la ciudad y entonces tiene derecho, según el contrato, a moverse con todos sus escoltas, a moverse con todos sus esquemas, y eso le genera más gasto al país. Y esto no es por multarse a nadie, porque entonces usted no mira los de ustedes, pero pues es que yo acabo de revelar, acabo de venir de pelearme con los congresistas de mi propio partido, porque ellos también, pues yo revelé cuánto costaba, pues, todo el tema de los congresistas, que también me parece supremamente excedido, estamos hablando casi de 50 mil millones de pesos, entre Senado y Cámara de Representantes para la protección de ellos. Entonces, a ellos no les gusta que uno les demuestre o hable de los privilegios que tienen, pero pues no puedo hacer nada, es una discusión que está dentro de mi agenda, es una discusión que hay que dar, porque yo les digo una cosa, aquí los esquemas de seguridad deben existir, pero deben existir para la gente que lo necesita, hay líderes sociales, van a haber más de 82 líderes sociales asesinados hoy en Colombia que no tenían un esquema. Y por eso le dije a la doctora Ciela Rosin, que le dije como, la reto a algo, vaya como una ciudadana del común, haga la fila en la UNP y pide a una camioneta como lo hace mucha gente que siempre se la niegan. Porque es que es obvio que a ella le van a dar camioneta, porque es que ella saca un dinero, el presupuesto, ella saca 900 millones y se los da la UNP y la UNP pues alimenta un negocio que es el negocio de las rentadoras. Porque es que la UNP no tiene camionetas. Tiene algunas, pero ellos funcionan mediante unas rentadoras que dicen, uy no, pues entre más camionetas se riende más plata. Tercerizan todo. Entonces claro, si usted como funcionario le llega con 900 millones a la UNP, pues inmediatamente le dan riesgo extraordinario y le dan todo lo que se quiera. Entonces yo le dije, hágalo por el otro lado como un ciudadano de común para que le hagan un estudio de verdad riguroso a ver si tiene riesgo. Pues eso ha sido el problema. Gracias. 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 Gracias.